Oiga, yo soy Alejandro Choledo, no, yo soy Alberto Yuki Moreno, no, 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 soy Pepe Cuy Que tal amigos, yo soy Fernando Armas y quiero invitarlos este viernes 20 a las 8 de la noche 20 de mayo a las 8 de la noche en el auditorium del INSE por el día del asociado Vengan, los esperamos para reír y pasarla muy bien